¿Qué la pasas dando vuelta en mi cabeza? ¿Con tu calentura esa? No eres obesa, pero si tú supieras lo que tu nombre pesa Dices que no quieres nada conmigo Y yo pensando en tu ombligo Te mereces un castigo Por no darme todo lo que yo te pido Eres bonita, pero así como eres de bonita eres malista Materialista, solo me llama cuando me necesita Pero sabes qué, no me llame, no me llame, no me llame Llame, llame, llame No me llame, 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 llame No me llame No me llame No me llame Busca otro pa' que te lo mames No me llame No me llame No me llame Llama a otro pa' que te lo mames Voy a maturbarme con tus memes Aunque ese paper dice el semen Es el que tú solo me llamas cuando quiere que yo te queme pero cuando me sale quemarte te busco en este planeta y no logro encontrarte porque tú tienes tu arte de desaparecerte a desacatarte pero como dicen los body ya no cuenta con mi bicho fue un error coger los pechos pero a tu amor yo voy a hacerle un nicho lo he hecho está hecho ya lo he hecho pecho por ahí muchas malas por ahí yo no muero de recho pero a ti ya no te la he hecho aunque me vuelve loco tu maldito culo hecho adicto al dinero adicto a cuarto puede poner un asilo te la pasas hablando viejo y le quitas por polvo más de lo que vale un kilo ella es una bandolera su cuerpo lo mejora con cirugía está en la mejilla ella es la mami que pasa y hasta los paralíticos se paran de la silla no me llame no me llame no me llame busca otro pa que te lo mames no me llame no me llame no me llame no me llame llama otro pa que se lo mames tú tienes un problema demasiado apegado al dinero tú no eres un cuero pero hay que pagar para tocar tu trasero yo no soy de santiago pa ser tan caballero me fascina cuando mueve ese culo pero estar contigo ya no quiero y yo te conocí siendo así pero yo no pague pa tenerte a ti así te dio pa mí y te repete siendo así pero ya me cansé de que cuando quiero tú no estás pa mí ahora yo me voy por ahí por el romo money mujeres nunca estoy quedao porque al lado tuyo aprendí que pa los tipos malos hay que tener algo clavao oye 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 no me llame no me llame no me llame 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 no me llame no me llame no me llame no me llame busca otro pa que te lo mames no me llame no me llame no me llame no me llame llame llama patrone', pa que que se lo mames ja 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 epinosa 415 No me llame no me llame que no me llame Tree Fucking y no te estudio F1, el control, produciendo oye jay la goma le cinta es simple 7699197 amed Esther a Indangeros collaboration no se por qué tanto se complica en el El Cerebro del Equipo, Matayaya City, 415.